¿Qué es la Antihipopeya? Antihipopeya, ¿qué es la Antihipopeya? Aquele cujo trono dos mortos provinha, aquele a quem a voz da tribo ungiu, chamou rei de poderes e investiu, traiu. Por panos, por espelhos, por miçangas, por ganancia, avidez, buxingangas, ele, a porta da corte abriu e de povo seu reino exauriu. Moitas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.